¿Qué es el libro de la ciencia? 4. Jugo de escarabajos. ¿Qué? ¿Jugo de escarabajos? ¡Guácala! ¿Qué es eso? ¿Jugo de escarabajos gustas? ¿Y tú? ¿Jugo de escarabajos? ¿Ustedes quieren jugo de escarabajos? Yo creo que igual que yo. No, definitivamente. Betelgeuse, cuya pronunciación en inglés suena igual que decir jugo de escarabajos, suena como muy asqueroso, como un asqueroso jugo de Halloween, ¿verdad? Sí, es lo que les estaba diciendo, que se oye muy asqueroso. Pero en realidad no es eso, sino una estrella. Ah, ok. Una estrella. Pero no una estrella titilando en el cielo, sino una estrella espectacular que está aproximadamente 640 años luz de la Tierra. Wow, suena muy lejos. Recuerda, un año luz es la distancia que viaja la luz en un año. 9.5 billones de kilómetros, para que te des una idea. Multiplica eso por 640, y bueno, solo digamos que la Betelgeuse está más lejos de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Y es tan grande, que 262 billones de tierras podrían caber en esta estrella masiva. A ver, lo voy a leer otra vez. 262 billones de tierras, o sea, de planetas como el nuestro, podrían caber en esta estrella masiva. Órale, eso sí que es grande, inmenso. Pero la Betelgeuse no es la estrella más grande de la que tenemos conocimiento. Esa es la Musefi, que está a 3000 años luz. Es una inmensidad de estrella. Más de 2.7 trillones de tierras podrían caber en la Musefi. Por cierto, un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. Wow, esta sí que es inmensa. Es una estrella muy grande. Pero ¿sabes qué es lo asombroso? Que incluso estrellas más grandes existen en nuestro universo. Y otra cosa que es asombrosa es que sabemos que Dios hizo billones de estrellas más que aún no hemos descubierto. Para crear estrellas así de grandes y colocarlas a la distancia que están de nosotros, que es súper lejos, Dios debe ser muchísimo más grande de lo que pudiéramos imaginar. Pero a diferencia de las estrellas que Dios ha creado y colocado en el cielo, Él no está lejos de nosotros. De hecho, está justo a tu lado. Está justo a mi lado también. Él está contigo y está en todas partes al mismo tiempo. A esto se le llama ser omnipresente. Es una cualidad única, repito, única que sólo Dios tiene. Una cualidad que lo hace indescriptible. Jesús prometió en Mateo 28.20 Les aseguro que estaré con ustedes siempre. Gracias, Señor. Lo único que tienes que hacer es invocar su nombre. Y Él se acercará a ti aún más. Para amarte. Para ayudarte. Para cuidarte. Para bendecirte. Guau, así de indescriptible y de sorprendente es Dios. Hagamos una oración. Dile, Dios, a veces me siento muy pequeño en este universo tan gigante. En este universo que has creado. Pero me encanta saber que soy tan importante para ti que siempre estás justo a mi lado. Gracias, Señor. Amén. Ah, pero que no se nos olvide la sección sorpréndete. Déjame leerla para ustedes. Algunos números como el trillón son tan grandes que son difíciles de entender. Piénsalo así. Un millón de segundos es igual a 12 días. Un millón de segundos es igual a 12 días. Mil millones de segundos es alrededor de 32 años. Un billón de segundos es aproximadamente 30 mil años. Bueno, pues un trillón de segundos es igual a... ¡Ay, Dios! ¿Qué número es este? Treinta y un mil setecientos nueve mil setecientos noventa y uno novecientos ochenta y tres años. No sé cómo se dice. Es un treinta y uno siete cero nueve siete nueve uno nueve ocho tres años. O sea, es un número inmenso que inclusive no sé cómo se lee. Sorprendente.